Por medio del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en la Producción de Semillas para una Agricultura Adaptiva y Resilente, fue formulado por la ONS para articular el trabajo interinstitucional e impulsado por recursos del Fondo de Adaptación. Personas agricultoras de los territorios indígenas como Alto Conte, Búrica, Boruca, Térraba, Ujarrás, Salitre, Reycurré, Cabagra y Chinakichá recibieron semillas acriolladas y variedades mejoradas cumpliendo los estándares de calidad para fortalecer sus sistemas productivos y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades. Entregaron semillas sexual como materiales acriollados de arroz y variedades mejoradas de maíz y frijol, asexual como yuca, plátano y camote y semillas de polinización provenientes del Banco de Germoplasma del CATIE a las organizaciones indígenas y de mujeres en los territorios. También se logró promover una agricultura adaptiva y resiliente al clima, que favorezca el desarrollo de un sector semillerista, formal e informal, impulsando para este último sector una mayor accesibilidad para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y fomentando una diversificación de los sistemas agroalimentarios. Laura Ramírez, jefa del Departamento de Transferencia del INTA, aseguró que los sistemas de semillas de las personas agricultoras indígenas se caracterizan por su gran biodiversidad y por promover la distribución gratuita de semillas y conocimientos entre la población. El INTA promueve el rescate y conservación de la semilla por medio del refrescamiento y limpieza de los materiales con la finalidad de contribuir con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas de producción. Este proyecto de semillas, liderado por la Oficina Nacional de Semillas, ha contado con socios estratégicos de cooperación para el desarrollo y el programa de adaptados como ente cooperante, la FAO, el programa Mesoamérica Sin Hambre, AMEXIT, la Mesa Nacional Indígena, el INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Realizamos actividades presenciales en los diferentes territorios para llevar a cabo la entrega de semillas de los seis materiales de los criollos, como también un intercambio de experiencias y una retroalimentación tanto desde la parte institucional hacia los productores como de los productores hacia los funcionarios de estas instituciones, con la intención de fortalecer todo el aspecto de seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con autobastecimiento, intercambio de productos y también el trueque de semillas en los diferentes territorios como también en comunidades locales. Los arroces se han venido perdiendo de los que yo conocí en aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta ahora oigo que viene este rexoro y este otro que es este, ¿cómo se llama? Mira, Colorado, que se ha perdido ese arroz, que era muy bueno, ¿verdad? Y estos arroces son arroces muy finos. El trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas ha logrado mayores oportunidades de ingresos con lo que puedan reproducir, lo puedan sembrar y lo puedan compartir también dentro de sus comunidades. De esta semilla vamos a producir más, hacer más, de este poquito vamos a sacar más, bastante para producir, para tener, para el sostén de nuestra familia, del pueblo y para tener semillas siempre. Y no solo el germoplasma, sino la información, la tecnología que tiene que ver con el uso de las semillas, para que esas semillas no solo sean un insumo en un momento específico, sino que sean insumo para el futuro, un insumo que les permita multiplicar estos materiales en buenas condiciones de manera que les duren muchos años. Esto es de un gran impacto para estas comunidades porque lo fortalece en dos sentidos. Primero, en temas de seguridad alimentaria y nutricional, porque son semillas de cultivos que forman parte de sus tradiciones y sus costumbres alimentarias, pero también de sus sistemas de producción propios, sistemas de producción tradicionales, que es fundamental y es parte de lo que queremos reforzar y trabajar con la agricultura familiar. Claro, esto nos va a ayudar mucho, mucho económicamente, ya no vamos a decir que nos falta arroz, sino que ya vamos a tener nuestro propio arroz para consumir. Agradecemos mucho de que hoy nos retornen esta semilla que se nos ha ido perdiendo, es un arroz resistente, es un arroz de calidad. Los sistemas de semillas de las personas agricultoras aumentan la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, las enfermedades y también las plagas. Asimismo, las semillas criollas locales contribuyen un patrimonio biocultural de gran riqueza para la población y los sistemas agroalimentarios. Las semillas en los sistemas alimentarios indígenas representan la vida y los derechos humanos. Además, contribuyen la garantía de una alimentación adecuada para las poblaciones indígenas en el ejercicio de su autodeterminación, permitiendo el intercambio comercial y trueque para la distribución entre sus comunidades.